Bueno, por fortuna tuvimos una Semana Santa muy tranquila, se evidenció bastante turistas, muchos turistas que tuvimos aquí en el municipio, eso es algo muy positivo para nuestra ciudad, reactivación económica, conocimiento de las personas de otras ciudades que vienen a conocer nuestro bello municipio. A excepción de una lamentable noticia que tuvimos en la vereda La Habana, tuvimos una persona, un muchacho muy joven que se ahogó, fueron la comunidad directamente de La Habana, los líderes de esa comunidad que se dieron cuenta de esta lamentable noticia. No hicimos la atención de este lamentable hecho que enluta la familia en esta temporada de Semana Santa. Tuvimos unos servicios, unas quemas indiscriminadas, nosotros le hemos elevado la solicitud a los presidentes de la Junta de Acción Comunal para que capaciten su comunidad, capaciten sus barrios, capaciten sus sectores para evitar estas situaciones que se presentan. Tuvimos una quema indiscriminada de desechos, de basuras, que está totalmente prohibido hace mucho tiempo, está totalmente prohibido. Esto genera grandes incendios, esto genera malestar en la comunidad, esta inhalación de humo es perjudicial para algunas personas y sobre todo en la ciudad de La Habana, 17 de Julio, que vive bastante comunidad, mucha comunidad, y este humo tóxico es muy difícil para los adultos mayores, para los niños, para cualquier ciudadano. Y algunas personas indiscriminadas hicieron esta quema de desechos, de basura, y tuvimos que intervenir. Otra quema indiscriminada tuvimos en el sector de la variante, más exactamente en la cesta con variante en la bomba conocida como Biomas, tuvimos también unas quemas indiscriminadas. Tuvimos la captura y reubicación de una serpiente en el sector de la limonera, nos llama la comunidad que se encontraba esta serpiente dentro de una vivienda, lógicamente genera pavor, genera temor, genera miedo en una familia, porque no sabemos si es una serpiente venenosa, no es venenosa, pero siempre hay que tener esas medidas muy pendientes para nosotros llegar a intervenir esta serpiente. Nosotros ya sabemos cómo trabajar con estas serpientes, trabajamos de la mano con corpocaldas para hacer ese trabajo bien hecho con estos animales. Cualquier tipo de animales, abejas, animales silvestres, defono silvestre, serpientes, osos, micos, todo tipo de animales, nosotros hacemos la captura y la reubicación de estos animales en su hábitat natural. Con respecto al nevado hay que tener algo muy pendiente, circula información falsa. En días pasados se publicaron que caía ceniza en Mariquita, cenizas en nuestro municipio, cenizas en Onda, y es totalmente falso, para que nosotros tengamos muy pendientes esta información de cadenas falsas, de WhatsApp, de redes sociales, de Facebook, entonces para que no creamos en estas redes sociales, sino directamente en el servicio geológico colombiano o informaciones que los cuerpos de bomberos o organismos de socorro lancen constantemente. A raíz de eso hemos realizado algunos perifoneos en diferentes puntos, sobre todo en la zona ribereña, Bucamba, Delicias, Alfonso López, Concordia, bueno, toda esta comunidad ribereña, para que conozcan de la mano, escuchen este audio que nosotros estamos realizando junto con Defensa Civil, Cruz Roja, para elevarles esta información a toda esta comunidad, que son cadenas de redes sociales totalmente falsas, y nosotros con estos perifoneos damos la información pertinente, la información veraz. Sobre las nueve y media de la mañana se recibe un llamado por parte de la comunidad de Barro San Antonio, exactamente calle 12, entre carreras 13 y 14, informando sobre un incendio que ocurría sobre una vivienda. Se desplazan los vehículos que tenemos de atención inmediata, desplazamiento rápido y carro tanque para este punto, con cinco unidades, donde evidentemente se encontraba una vivienda por afectación en llamas. Las cosas del incendio son materias de investigación, según los vecinos que se encontraban en este punto, hicieron la ocasión de la señora que vivía en esta vivienda, y por posibles problemas tomó la decisión de ella misma echarle candela a esta vivienda, incendiar algunos bienes que se encontraban en su vivienda, como lo fueron los colchones, el cuarto, ventiladores, televisores, salas. Por fortuna no tuvimos pérdidas humanas ni afectaciones humanas, solamente pérdidas materiales. Seguimos trabajando directamente con la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo para esclarecer cuáles fueron las causas reales del incendio y si es posible, pues, la entrega asistencial, ayudas que requiera esta familia.